El ministro de Justicia y del Derecho Néstor Iván, Osuna Patiño, anunció la adjudicación de la licitación para la construcción de un nuevo centro de reclusión en Barranca Bermeja, Santander, la próxima semana. Adjudicaremos, si las cosas salen bien, la licitación para la construcción de una nueva cárcel muy grande en Barranca Bermeja. Realmente queda a 16 kilómetros por la salida hacia Ecopetrol del centro de la ciudad. El proyecto tendrá un costo estimado de 214 mil millones de pesos y será gestionado por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC. Este nuevo centro penitenciario se diseñará siguiendo estándares modernos y proporcionará 1.512 nuevos cupos, lo que ayudará a abordar el problema de hacinamiento en Barranca Bermeja y en el departamento de Santander. Albergará 1.500, casi 1.600 cupos nuevos. Eso le permitirá a Barranca Bermeja, que tiene actualmente alrededor de 400 personas privadas de libertad, pues solucionar completamente su problema de sobrepoblación. Pero también a todo el departamento de Santander, que actualmente tiene poco menos de 6.000 personas detenidas, pues va a tener, o tiene cupo para esas personas, tener 1.500 cupos más a su disposición. La prisión actual del puerto petrolero, que tiene una capacidad para 185 reclusos, alberga a 314 personas, lo que resulta un alto nivel de hacinamiento del 69.7%, siendo el más alto en su tipo en el departamento de Santander. Esta cárcel es costosa. Va a costar 214 mil millones de pesos. Yo invito a toda la audiencia a que vigilen que esos recursos se inviertan bien, que la obra se construya rápido. Las cárceles son de todos los colombianos. Eso se paga con dinero de nuestros impuestos. El ministro Osuna Patiño enfatizó que esta inversión de 214 mil millones de pesos proviene de los impuestos de los colombianos y llamó a la comunidad a supervisar que los recursos se utilicen de manera eficiente y que la construcción se realice rápidamente. Esta cárcel seguirá siendo cárcel. Es un lugar de castigo, es un lugar de privación de libertad, evidentemente, y es de seguridad. Pero le va a permitir a las personas que son condenadas pagar su castigo de tal forma que le aporten a la sociedad y reparen a la sociedad en la falta que cometieron. La nueva cárcel contará con siete pabellones, seis para hombres con 1.280 cupos y uno para mujeres con 232 que incluirá áreas para madres y gestantes. Además se construirán un terreno de 92 hectáreas y se centrará en la resocialización, brindando oportunidades educativas, recreativas y culturales para la población privada de la libertad. Así que por eso quiero enviarles este saludo y esperar que podamos pronto comenzar a ver la construcción de la obra y que en unos 40 meses podamos estarla ya entregando. La inversión no solo busca superar la falta de espacio, sino también promover la humanización en el sistema penitenciario colombiano. Gracias por ver el video.